El Parque Acuático Recreativo Oigan, hoy vinimos a una caminata del pan aquí en Canacín Se espera a Edwin Bojorquez que es otra vez candidato para la alcaldía de Canacín Parece que va a llegar Diego Cardoso y todo Y miren, ya estamos en medio de todo esto Sígueme cámara, ahorita vamos a mostrarle Ya saben cómo es esta onda en el pueblo Hay chicharrones, hay mototaxis Están comprados los chicharrones allá por los chavitos Ahí también hay vendedores de chicharrones Hay camionetas para hidratarse ¿Saben qué me acabo de enterar ahorita? Que en los municipios, y también yo lo he notado en donde hemos ido Las caminatas son de dos horas, tres horas Caminan mucho, invitan al candidato, se mete al mercado A diferencia de los fresas de Mérida que hay solamente una hora Y vámonos con el biching y terminamos Vamos a entrevistar, como ya lo saben, a más personas Mostrándoles las imágenes y todo lo que pasa en una caminata en Canacín ¿A quién venimos a apoyar hoy? A Edwin Bojor, que sé, a Diego Cardoso ¿Y usted también? Sí ¿Las tres? Ah, óyeme ¿Pero usted no recibe su pensión de López Obrador? ¿Qué vamos a recibir? Es parte de la Batucada, padrío Pues aquí estamos en el equipo, vamos a darle duro Porque nosotros somos número uno en el partido Que viva México y yo que está en Canacín Llegó papá Nos da uno con mi pañal Ándale Eso, gracias Un pañal lo bañé Ah, sí, lo bañé Hasta lo tal que diga No lo bañé Usted sabe cómo había estado esta zona En calles era No podías transitar Hoy han mejorado muchísimo ese tema Hoy queremos continuar bajo esa misma dinámica Ahorita que sirve para la zona Así como en San Camilo, Melchor Ocampo Mucha banqueta, hacen falta las banquetas Y también le decía que ahorita vamos a meter un circuito interior metropolitano Traté de hacerlo por discapacidad Quizás no sea López Obrador Pero la gente que maneja el lugar de bienestar de aquí de Canacín Le entregué documentación, le dije y nada más, gracias Perdón aquí por interceptarte en tu caminata Llegó papá ¿Cómo la estás viviendo? Bien, la verdad es que todos los días caminamos por las mañanas Caminamos por las tardes Ha habido una respuesta importante a la gente Le comentaba a todos los ciudadanos que ven como en ánimo El continuar con los buenos gobiernos en Canacín Hay que decirlo, hoy Canacín ve los mejores momentos de su historia Oye, te quiero hacer tres preguntas rápidamente La primera, ¿tú crees que has sido el mejor alcalde que ha tenido Canacín? Creo que esa respuesta la tienen los ciudadanos Pero sin duda alguna ¿Y tú cómo te ves? ¿Cómo has hecho tu chamba? Hoy el mejor árbitro es el ciudadano Hoy te puedo decir que está contento en Canacín Que el ciudadano hoy por fin ve que hubo un avance significativo En todos los rubros en Canacín Y hoy definitivamente Que sin duda ha sido la mejor administración Que me ha tocado encabezar en la historia de nuestro municipio Solo nada más nos falta Nos falta nada más las escargas Las banquetas Las banquetas Las banquetas se hagan Porque ya ve que por ahí ha sido un poquito más Ahí está también el otro y todo eso Ahí nos giran todos los animales Perfecto Esto, papá ¿Te gusta la magia? Un poquito más Sopla ¿A quién le gusta la magia? Gracias ¿A quién le gusta la magia? Gracias Yo tengo hambre Hola ¿Y lo mismo problema tiene usted? No, no tengo el jazz para la pensión Todavía está joven Oiga, ¿y usted igual? Igual ¿Está apoyando ahí, amor? Así es Para mí No hay nada más importante que la familia Me ha tocado rehabilitar en su momento 59 parques Hoy, además de ir con 59 parques más Les vamos a dar a Canacín El primer parque acuático recreativo en el municipio ¿Qué estoy buscando? Oye, eso es inédito Amigo, ¿qué estoy buscando? Que los fines de semana Ya los canacines tengan oportunidades dentro de Canacín Oiga, ¿y también para gobernador van a votar por el mismo partido? ¿Cómo lo ven? Obvio Oye, para tocar esa magia se entrenas, aprendes, pasas por una capacitación Yo estudié y pues la verdad yo estuve en la matucada Estuve en todos lugares y pues aprendí el 2, 3, 4, 5, 6 Oye, una penúltima ¿Qué es lo que tú crees que te haga falta por hacer por Canacín? Mira, lo que hace falta en Canacín es seguir trabajando todos los días ¿Por qué te lo comento? Porque hemos invertido en educación, hemos invertido en cultura Hemos invertido en seguridad, hemos invertido en infraestructura deportiva Pero Canacín es muy grande Y hoy lo que tenemos que hacer es llegar con todos los rubros Tanto al norte, en la cabecera y en el sur de nuestro municipio En conectividad, voy a ser muy claro De San Camilo hasta Leona Vicario, que son los límites del municipio Vamos por el circuito interior dentro de la ciudad de Canacín Una ciudad como Canacín merece estar conectada ¿De qué sirve, amigos? Un periférico interno Exactamente ¿De qué sirve decir Canacín no es uno solo, sino está conectado? Y algo fundamental Queremos que llegue la inversión privada a Canacín Porque eso genera empleos para los ciudadanos de Canacín Genera oportunidades Y bueno, hoy también vamos a apostarle mucho Que hay un Walmart Totalmente Que llegue Chedrago Que llegue otro tipo de empresas privadas a Canacín ¿Cuánto tiempo te tomó estudiar música? Tiene ese gran instrumento Ah, pues no importa lo que quieras más grande Lo importante es que tienes el conocimiento No importa seas... No, lo importante es que sepas ¿Y qué piensan del partido de Morena? ¿Por qué no escogen a ese partido? Mira, no es que pensemos Es que date cuenta Nosotros estamos en un lugar donde hemos tenido necesidad De que la gente nos escuche De que más que nada los del poder nos hagan caso Nos tomen en cuenta Se den cuenta de que el pueblo los escoge Y los pone donde están ¿Y qué hacen? Cuando llegan al poder, ahí nos vemos y ni se conocen Antes había de mucha fama de Canacín Por la delincuencia y los maleantes ¿Eso ya bajó? Sí, ya bajó Sí, había muchos borrachos de antes Ahora ya no hay tanto Ya no hay tanto Salirte, sentarte, ir así No te pasa nada Dale, padrino, ¿cómo te llamas? Uno de las mejores fiestas de Yucatán En todos los lugares ¿Cuál es tu nombre? Fumoso en la vida ¿Cómo te dicen? Me conocen... El Cucho ¿El Cucho? Ahí está, padrino Pues dale ahí con tu patucada Ahí te van a dejar Uy, ¿cómo suena esa madre, muchachos? La casca me llegó La casca me llegó Hoy lo vas a lograr Te aseguro Que voy a lograr eso Y más cosas por Canacín Oigan, pues vamos a cerrar esta caminata Porque ya nos está ganando la noche Ya se está yendo el sol Y pues nada Estos fueron un poco de los pormenores Que pasan aquí en Canacín Ya vieron las imágenes Las entrevistas La gente que apoya Y todo lo que hace Pues nos vemos a la próxima Déjame en tus comentarios A qué candidato quieres que sigamos Y pues ahí estamos Nos vemos a la próxima Dale, ahí te va, ahí te van a dejar ¡Vale! ¡No te van a dejar! ¡Bueno todo xinga! ¡Cara! ¡Chá! Gracias por ver el video.